Y ya tu recuerdo en tu vecino Miro en el otoño al atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café El último café que tus labios cumplieron Pidieron esa vez a la luz de un suspiro Recuerdo tú desde él, te busco sin razón Te escucho aunque no estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, el amor, es que el olvido El vértigo final de un rencone sin porqué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Yo vía y te ofrecí el último café Recuerdo tú desde él, te busco sin razón Te escucho aunque no estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, el amor, es que el olvido El vértigo final de un rencone sin porqué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Yo vía y te ofrecí El último café Yo vía y te ofrecí Yo vía y te ofrecí Yo vía y te ofrecí